Se ando por el mundo, yo fui a China, para ver lo que era China, si todo fuera China, palito, palito, China. Yo fui a Hawái, para ver lo que era Hawái, si todo fuera Hawái, palito, palito, China, Hawái. Yo fui a Egipto, para ver lo que era Egipto, si todo fuera Egipto, palito, palito, China, Hawái, Egipto. Yo fui a Hawái, para ver lo que era Egipto, si todo fuera Egipto, palito, China, Hawái, Egipto, palito, China, Hawái, Egipto, palito, China, Hawái, Egipto, el mundo, arriba. Yo fui a Egipto, para ver lo que era Egipto, si todo fuera Egipto, palito, palito, China, Hawái, Egipto, el mundo, arriba, abajo.